La ciudad de Andalucía Tienen que salir, va a ir hacia allá, va a ir encima, eso tiene que desaparecer. Se está lleno, chicas. Vayan a ir a la cocina. A la cocina, anda. Rápido. Lúpez, cálmate, ve. Ya ha ido todo. Dejen el auto, puta madre. ¡Deja el auto! ¡Deja el auto! ¡Salgan! Igual, que vayan a la parte de arriba. ¡Ságanle también! ¡Ságanle también! ¡Ságanle! ¡Ságanle! ¡Ságanle también! ¡Ságanle! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, va a seguir! ¡Va a seguir! Se va a encunetar recién allá ¡Y coronel! ¡Y coronel! ¡Que salgan de ahí! ¡Eh, salgan de ahí! ¡Están a largo de ahí! ¡Están a largo de abajo! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Suscríbete! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan! ¡Solgan! 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 ¡Falden! ¡Vamos, saliendo! ¡Vamos, saliendo! ¡Falden! 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 Por favor, avísenos. Hemos tratado de escuchar prensa y demás, y se habla mucho, solo hay videos de las tragedias. No tenemos mucha información real. Sabemos que Teleférico ha anunciado que su infraestructura no ha sido dañada. Eso es bueno porque sería una catástrofe de magnitud mayor. Realmente sería catastrófico. Mil disculpas la improvisación. Estamos consternados con esta desgracia. No se ve todos los días. Esta es la magnitud de lo que vamos a aportar. Vamos a empezar el retorno. Por tema tráfico, estamos volando desde la piscina olímpica. Me voy a elevar para evitar cualquier tema con los teleféricos. Mientras retorno, podemos ir abriendo la toma y ver la magnitud de la imagen. Vamos a cambiar batería. En tres minutos volvemos. De todas maneras, esto ya está grabado. Si algún medio de comunicación quiere estas imágenes, lo dicen nos. La tenemos en alta resolución. Vamos a compartirlas. Ahí estamos viendo la zona de San Jorge, donde terminan los puentes trillizos. Bastante gente. Donde empieza la Cantutani. Les repito, estamos transmitiendo en vivo. Estamos retornando al punto de partida, que es en el autograje, en la piscina olímpica. Cambiamos de batería y retornamos. Vamos a hacer el vivo hasta lo último. Retornamos en tres minutos. ¿Cómo estoy viniendo? ¿Dónde estoy viniendo?